Los famosos actores Demetos Demir y Handersel han estado en la agenda de la revista con los vestidos rojos que lucieron recientemente. El mini vestido rojo Demetos Demir y el vestido largo rojo de Handersel atrajeron gran atención en las redes sociales e hicieron felices a sus fans. Demetos Demir acaparó todas las miradas con su mini vestido rojo en la última foto que compartió. La bella actriz, deslumbrando con su postura elegante y asertiva, cautivó al público con su color rojo, Handersel una vez más reveló su estilo único al presentar elegancia y elegancia junto con su vestido largo largo rojo. La carrera entre los vestidos rojos de dos nombres famosos generó gran revuelo en las redes sociales. Llamando la atención por su belleza y estilo, Demetos Demir y Handersel se han convertido en los favoritos del mundo de la moda. Estos nombres famosos, que aparecen en la alfombra roja con sus vestidos rojos, siguen acaparando la atención de los amantes de la moda. Aunque las publicaciones de ambos actores con vestidos rojos fueron muy apreciadas por sus seguidores, se expresan diferentes opiniones sobre cuál celebridad es más bella. Sin embargo, lo cierto es que Demetos Demir y Handersel consiguen fascinar a todos con sus vestidos rojos y hacerse un nombre en el mundo de las revistas.